Piden revocatoria de candidatura a Alcaldía de Bogotá de Gustavo Bolívar por supuestas irregularidades en su renuncia al Senado. Juanita Cataño radicó ante el CNE la solicitud. Argumenta que nunca se compartió en las Gacetas del Congreso que Bolívar dejara su curul. La política caleña Juanita Cataño radicó una queja ante el Consejo Nacional Electoral CNE para que Gustavo Bolívar no pueda ser candidato a la Alcaldía de Bogotá. He pedido al CNE la revocatoria de la inscripción de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá, anunció Cataño. Según dijo, el principal argumento para hacer la solicitud es que la renuncia de Bolívar al Senado no habría sido publicada en la Gaceta del Congreso o edictó lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros, afirmó la política caleña. Asimismo señaló que esto hace que se encuentre vigente la prohibición para desempeñar un cargo público para el 1 de enero de 2024, fecha en la que se posesionan los mandatarios locales, no siendo posible su posesión como alcalde en caso de que sea elegido, afirmó. Cataño le dijo a Semana que basó su argumento en que, según la norma establecida, Bolívar no solo debía renunciar antes del 31 de diciembre de 2022, sino que el procedimiento que se realizó no tuvo los trámites correspondientes para no quedar inhabilitado. Gustavo Bolívar renuncia al 31 de forma expresa, pero dice comuníquese y cúmplase y no hubo comunicación por parte del Congreso o la República y en las Gacetas que deben publicar y en los edictos que deben poner a circular, lo que haría que haya una incompatibilidad, dijo la política que ha militado en cambio radical. El tema de punto es que, según Cataño, habría habido falta de rigurosidad en el procedimiento, lo que haría que Bolívar no pueda participar en las elecciones de 2023. Por eso, la política pide que el CNE le quite el aval por el Pacto Histórico a Bolívar para ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Según compartió Cataño, su solicitud ya fue recibida por el CNE y será estudiada en las próximas semanas para tomar una decisión de fondo sobre la candidatura de Bolívar. Ante el CNE, Cataño presentó todo el marco jurídico y compartió las Gacetas publicadas durante esos días, en las que se evidenciaría que no se anunció la salida de Bolívar del Senado. Por ahora, el proceso en el Tribunal Electoral ya tiene radicado y deberá ser tramitado en las próximas semanas. Cataño espera que haya aceleridad para definir si Bolívar puede o no ser candidato a la salida de Bogotá y aclarar el panorama para esas elecciones en la capital. Según el requerimiento presentado por Cataño al CNE, se evidencia la materialización de irregularidades frente al deber ser de la notificación del acto administrativo expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República. Resolución de Mesa Directiva número 166 del 31 de diciembre de 2022. Por desconocerse la citación al señor Gustavo Bolívar Moreno para notificarse personalmente del mismo y la debida constancia de notificación personal en los términos establecidos en el artículo 67 de la ley 1437 de 2011, referenciado anteriormente, lo cual en los términos de la misma norma invalida la notificación, dice el documento. Bolívar es uno de los que va apunteando por esa aspiración. Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría CNC para semana, Carlos Fernando Galán 22% y Gustavo Bolívar 18,2% están en empate técnico. Ambos tienen un alto reconocimiento entre los ciudadanos y, en un abanico de nueve candidatos en la ciudad, las posibilidades de una segunda vuelta aumentan. Eso teniendo en cuenta que, en esta ocasión, en primera vuelta, el ganador deberá obtener más del 40% de la votación y sacarle 10 puntos porcentuales de ventaja a su más inmediato competidor. Juan Daniel Oviedo registró el 15,6% y está en tercer lugar. De acuerdo con el margen de error, está en empate técnico con Bolívar, 18,2%. Los datos fueron recopilados de forma presencial entre el 31 de julio y el pasado 3 de agosto. El margen de error de la encuesta es del 4,3% en los casos de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena y el 4,4% en Barranquilla. El margen de confianza es del 95%. En un posible escenario, la segunda vuelta, Galán le ganaría a Bolívar. El primero obtendría el 55,2% de la intención de voto y el segundo llegaría al 27,5%. Por su parte, el 12,3% no votaría por ninguno y el 2,4% en blanco. En otro escenario, de segunda vuelta, entre Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar, el primero tendría 38,9% de intención de voto y el segundo llegaría al 34,2%.